Bien mis amigos, llegamos al segmento final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes por todo el apoyo y el cariño que todos los lunes, miércoles y viernes ustedes nos emanan con muchísimo cariño. Nosotros lo recibimos y se lo retribuimos. Mis amigos, antes de despedirnos no podemos dejarlos a todos ustedes sin nuestra acostumbrada frase del día. Vamos a verla en pantalla a continuación y dice así. Quiero que Miguel Cabrera gane la triple corona. Como fanático del béisbol, disfruto cuando uno de mis colegas les va bien en lo que hace. Las opciones Mike Trout, Josh Hamilton, Justin Berlander o Curtis Granderson. Ah caramba, ¿quién decía esto Alberto? Cualquiera de los cuatro, Edwin, al final de lo que es este segmento les estaremos dando la respuesta. Así que no cambien de canal. Sí señor, por lo pronto vamos a analizar lo acontecido en el fútbol internacional. Porque ayer en la Copa de la Liga Inglesa el Manchester City cayó eliminado. Así que la crisis de resultado para el equipo de Roberto Mancini. Vamos a ver en pantalla lo ocurrido en este momento en el encuentro en el cual, lamentablemente, el Manchester City, el equipo de David Silva, el equipo de los millonarios cayó 4 por 2 ante un modesto Aston Villa. Vemos aquí que la fortuna no le respondía al cuadro del City. Un autogol en este momento de Gary Berry a la altura del minuto 18. Comenzaba de esta manera, nada bien, la situación para el elenco del Manchester City. Aquí vemos un golazo por parte del bielorruso Alexander Kolarov para de esta manera colocar el 1 por 1 transitorio. El Aston Villa fue mucho más, hay que decirlo de esta manera. Aquí vemos de nuevo lo acontecido. Un equipo de Manchester City que, por cierto, dejó por fuera figuras de la talla de David Silva y Javi García, al igual que a Sergio El Cunegüero. Sí, señor. Tenemos que decir que el equipo del Manchester City está costando un tanto en esta temporada de la Premiership inglesa. Mal arranque. Sí, mal arranque para el equipo del Manchester City, quien tiene la presión de reeditar lo que es su campeonato en la temporada pasada. Ahora tenemos que hablar de lo que es el fútbol italiano. Y la Juve empató ante la Fiorentina y el Nápoles puede darle alcance. Sí, señor. La Juve, lamentablemente, empató a cero ante la Fiorentina. Un encuentro deslucido, sin duda alguna, desde todo punto de vista para el cuadro de la vequia señora de Torino. Lamentablemente no se le dieron las situaciones. Fabio Gualclariela lo insistió. Sin embargo, la cosa no se le dio al equipo de la Juve. Y de esta manera, en el día de hoy, el Nápoles estará enfrentando a la Lazio y pudiera estar empatando la punta del calcio en lo que sería la quinta jornada, la sexta jornada, quiero decir, del calcio italiano. Sí, señor. Tenemos que hablar de los partidos para el día de hoy en el calcio. El Pescara se enfrentará al Palermo, el Milan se medirá al Cagliari, Roma se medirá al Sampdoria, la Catania se medirá al Atalanta, Chevo Verona se medirá al Inter de Milán, el Génova se medirá al Parma, Nápoles al Alaccio y el Turino se medirá al Udines. Y en el día de mañana, jueves 27 de septiembre, el Siena se medirá a la Bolonia. Edwin, ¿qué opinas tú de la sanción que le acaban de aplicar al señor Julio César Chávez por 10 mil dólares por consumo de sustancias prohibidas? Sin duda alguna, sumamente suave. José Sulelman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo mexicano, por cierto, daba declaraciones en las cuales dice hay que enseñar al joven a que simplemente se reduque y no caiga en estos vices. Yo creo que el Consejo Mundial de Boxeo tiene que ser ejemplar en este castigo para el señor Julio César Chávez Jr. porque llegaba con muchísima expectativa a este caballero, hijo por supuesto de una leyenda, de una leyenda del boxeo, una persona impecable a lo largo de toda su carrera, como lo fue su padre, el señor Julio César Chávez, y creo que una efímera sanción de 10 mil dólares que no significa nada porque se llevó 3 millones de dólares. Además, el hecho de que vaya a rehabilitación creo que es muy suave. Yo creo que debería tener suspensión para ser ejemplar en este castigo y que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. No es primera vez que un atleta de alto nivel cae en este tipo de vicios, pero es bastante triste y lamentable. Cada vez que lo vemos no podemos hacer otra cosa que ponernos tristes, Edwin, que lamentarnos de este tipo de situaciones. Toca ya despedir el programa, Edwin Palma. Fíjate lo que dice Alberto, y disculpa que te interrumpa, el CMB le abrirá las puertas para que pueda competir por el título que fue suyo. Le están dando una propiedad que definitivamente yo creo que no baja en este momento. Creo que la sanción, insisto, debe ser ejemplar para este atleta. También cuestiones culturales en otros países, el consumo de este tipo de sustancias no está tan mal visto como en el nuestro. Yo creo que es un error porque de alguna manera están promocionando el uso de las mismas. Desde todo punto de vista. Así que vamos a darle respuesta antes de despedirnos a nuestra acostumbrada frase del día, amigos. Vamos a verla en pantalla de nuevo para todos ustedes. Dice así, vamos a leerla. Quiero que Miguel Cabrera gane la triple corona como fanático del béisbol. Disfruto cuando a mis colegas les va bien en lo que hace. ¿Quién lo decía? Aquí lo tenemos en pantalla. George Hamilton, Edwin. Mientras cuando se le es cuestionado por la temporada que está teniendo Miguel Cabrera, sobre todo el señor George Hamilton, que ha sido su principal rival en lo que es la competencia por los honrones y las carreras impulsadas en este momento. Cabrera domina a Hamilton en las impulsadas por casi ocho carreras. Y en los honrones el señor Hamilton retomó el liderato con 43. Cabrera sigue con 42. Hoy juega. Bonito y profesional el gesto de George Hamilton sin duda alguna al desearle suerte a Miguelito Cabrera. Y también lo ha dicho Berlander, Edwin. Sí, sí. Sin duda alguna Berlander también, bueno, es su compañero en la divisa de los Tigres de Detroit. Así que nosotros, amigos, vamos a poner punto final por el día de hoy a la presente edición de Idioma Deporte. Un placer, como siempre, compartir junto a ustedes y brindarles lo mejor del panorama deportivo, regional, nacional e internacional. Como siempre, un placer. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, nos despedimos deseándoles a todos ustedes que estén muy, pero muy bien. Hasta luego.